La banda sonó más fuerte que las balas. Tras más de 70 días de violencia en Culiacán, Sinaloa, los ciudadanos lograron lo que no han podido conseguir las autoridades, un día de paz y normalidad con el evento Jalemos con la Banda. Se construye paz. Esto es lo que es Culiacán, esto es lo que es Sinaloa. Y somos más la gente de bien. Decenas de músicos sinaloenses se congregaron al exterior de la Catedral de Culiacán con el objetivo de reactivar la economía y ayudar a quienes han perdido su trabajo por la violencia. Con esto se van a recabar fondos para comprar despensas, para darles a los 800 músicos de aquí de Culiacán y meseros. 160 cocineros prepararon más de 2.600 libras de aguachile, latillo típico hecho a base de camarón, chile y cebolla, para vender y recaudar fondos. Acción organizada por el chef Miguel Taniyama. Porque no podemos permitir más cierre de empresas, no podemos permitir más desempleo y no podemos permitir más miedo en nuestras calles. Creo que ese es el gran mensaje. Todos juntos. Un evento que alivia a quienes no han podido llevar sustento a sus casas. Pues ha bajado muchísimo el trabajo, la verdad no ha habido eventos. A causa de muchas cosas que han pasado, pues no. La gente tiene miedo a hacer fiestas, no nos contratan. Así, al ritmo de El Sinaloense y otras canciones, las personas volvieron a tomar por unas horas sus entrañables calles. Entró la adrenalina de ser nacido aquí, nativo de Culiacán, y ver cómo estamos ahorita en estos tiempos de violencia. Que la gente oiga música, que se deleite con una melodía, es muy grato. Así, la gente de Culiacán, Sinaloa, demostró que pueden apoderarse con un poco de voluntad de los espacios que tiene tomados el crimen organizado. Y se preguntan si esto tendría que hacer, por supuesto, el gobierno y las autoridades. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.